¡Señoras y señores! ¡Ya llegó el frío! ¡Ay, qué barbaridad! Oigan, no vieron... Vieran cómo sufro con el frío yo. Y ahorita vamos a platicar si son Team Frío, si son Team Calor, si qué les gusta más, toda la onda. A mí la verdad no me gusta. No me gusta, se los digo, se los confieso de una vez, para no andar con este que no, que no sé qué, que esto, que el otro, que aquello. A mí no me gusta el frío, pero hay gente que le encanta. Hay gente que ya está feliz, ya está feliz porque ya está haciendo frío, ¿verdad? Así que, pues bueno, les damos la bienvenida, señoras y señores, a este nuevo episodio de Alex Martínez al aire. Estoy buscando la transmisión para poder leer sus mensajes y toda la onda. Sí estaré en vivo. No, sí estoy en vivo, ¿verdad? Mira, ya llegó este... Ah, no, este es otro episodio. ¡Ay, chale! Bueno, vamos a ver si no estaremos cortados el interés. No, 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 sí estamos en vivo. Sí estamos en vivo y a todo color, señoras y señores, pero no hallo la transmisión. No la encuentro. Bueno, voy a leer los mensajes acá en la computadora. ¡Mago! ¡Buenas noches! ¡Buenas y lluviosas noches! ¡Buenas, Klaus Fivitoxic! ¡Buenas y heladas noches! Fíjate, este... Oye, ¿sigues allá todavía, mi querida Klaus? Ahí en tu tierra. ¿Estás haciendo frío por allá o ya estás acá en Agüitas? Aquí está lloviendo, pero cañón, ¿eh? Cañón, cañón, es más... Déjame, pongo los audífonos porque no... No sé ni lo que está pasando. No, sí, ahí estamos, ahí estamos, ¿ya? Oigan, entonces, pues ya se vino, ya de aquí en adelante, ya hoy yo creo... Aquí en Aguascalientes, digo, hablo por lo menos aquí en Aguascalientes, porque en Monterrey también de repente ha habido frentes fríos, bajó la temperatura hace como una o dos semanas. Estaba ahí medio rara la cosa, pero ya estamos acá. Oigan, ya encontré la transmisión, mira, aquí está, ¿eh? Klaus Fifi Toxic fue primis. ¡Ay, qué bonito! Oigan, yo con mi 75 Café, ya lo saben, no me falla, no me falla, ya me andaba fallando, pero ahorita no me ando fallando. Así que, pues ya, ya estamos listos. Y 75 Café, déjenme decirles que aquí está, para que pidan el suyo y que estén disfrutando de un buen café. Oigan, en la tarde fui a la tienda, fíjate nada más, ahí está. Me encanta cómo te recorre el cuerpo. Y ahorita voy a hacer unos molletitos, mire, me traje mi bolillo. Ahí está, este es el bolillo de Aguascalientes. Este lo conseguí chiquito porque dije, no, no tan grande. Lo dan en bolsita, ¿no? Ahí está el, está chiquitillo, está chiquitillo. Este es el bolillo así, grandote, que en Monterrey le conocen como pan francés. Pero ya, se me olvidó dejarlo en la cocina. Pero bueno, eh, Paul dice, mi supercampeón, buenas noches. Frío el que sentía cuando estaba en Wichita, Kansas. Aquí, pues es normal, bueno, 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 bueno. Se burlan de nosotros los, los wichitenses. Los wichitenses. Este, la gente que vive allá para el norte de Estados Unidos. Allá se hace frío, frío, de verdad frío. Ya, a mí no me encanta el frío. A mí yo lo disfruto un día, dos días, ya. Pero todo, no, 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 no. Yo soy Team Calor, declarado 100%. Y si a mí tampoco, a mí el calorcito. Ya trae la nariz de Rodolfo, el refíjate. Vengo de la tienda, vengo ahorita de afuera. Y hoy casi me agarra el aguacerazo aquí, que hay un tormentón aquí. Y cae de ratitos, cae de ratitos. Dice Clau, acá estoy en mi pueblo. Hasta, ajá. Este, llego, no sé cuánto. Ay, con un pancito ahorita, sí. También ahí ya me, ya me. Es que, ah, les iba a platicar del pancito. Ya en la mañana, en la mañana amaneció muy frío. Y en la mañana, este, ya como eso de las 7.40, casi 8 de la mañana, empezó a llover, pero cañón. Entonces dije, ¡la ropa! Y ya fui por la ropa, digo, ya moví todas las cosas. Y resulta que ya en la mañana voy a la tienda a comprar los suministros del día y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y veo retacada la vitrina del pan. Retacadísima la vitrina del pan. Dijo, ¡ay, juez Sumesha! ¡Oh, sí está cañón! Y ya, este, creo que sí compré un panecito, este, en la tarde, para el postre, ¿verdad? Para el postre, para después de la comida. Y ya compré mi panecito y toda la onda, ya. Rico, a gusto, sabroso. No me acuerdo en qué comí, no me pregunto, no me acuerdo qué comí. Ahora que me acuerdo qué comí. Ah, sí, 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 ya me acordé. Bueno, entonces, resulta que, ahorita que voy a la tienda por mi bolillo, ya no había nada, ya no había nada. Cómo el pan apenas, apenas se nubla y luego, luego la gente va por su pancito, ¿verdad? Dice, hoy me comí las gorditas de migajas más deliciosas del mundo. ¡Ay, qué rico! Vamos a hablar de lo que conlleva el frío, nos lleva a comer más, eso sí, eso es un hecho. ¿Por qué? No sé, ¿por qué? No sé. Pero, las gorditas de migajas, les voy a decir de qué se trata, porque aquí nada más nos antoja Klaus, pero no nos dice qué es. Según mi conocimiento, ¡Juan Juárez, saludos! Eh, Janet dice, hola, nada más salí enfrente de mi casa y un correteo el aguacero, oye, así yo iba a ir a la tienda y en la torce vino el aguacero. ¡Ay! No, para regrésate, Francisco dos Santos, pares de sufrir, pares de llorar. Ya llegó Francisco dos Santos, dice, saludos, buenas noches, Alex Martínez, saludos, mi querido Francisco dos Santos. Oigan, las gorditas de migajas, también se antojan con café, ¿eh? Las gorditas de migajas, eh, ok, que también les dice, ¿migajas o migas? No, migajas, ¿verdad? Las gorditas de migajas, eh, las preparan ahí en San Pancho. Yo le voy a platicar lo que yo he visto. Ahí con mi compadre el gordo, ahí en el retorno, están haciendo las carnitas, ¿no? Entonces, en la cocedera y toda la onda y de todo lo mejor que le echan y la receta secreta y lo que ustedes quieran, se van, eh, haciendo el chicharroncito, las carnitas, toda la onda y quedan los asientos. Las moronitas de la carne se van, que se van cayendo y quedan, entonces ya terminan de hacer las carnitas, sacan las carnitas, toda la onda y abajo quedan muchas migajas o muchas, este, pedacería de las carnitas. Esas, esas las agarran, las echan con la, con la, con la gordera, ¿no? Entonces, están preparando la masa y junto con la masa le echan esos trocitos de carne pequeñitos que ya quedaron, que como carnita no sirve como tal, porque ya son puras moronitas. Entonces, eh, las mezclan con la masa y hacen unas gorditas. Entonces, la gordita ya lleva pedacería y chispas de carnitas, digámoslo así, ¿no? Ay, es una delicia, que, qué barbaridad, qué barbaridad. Ah, se antojan, ¿eh? ¿Saben lo que no me gusta del frío? Que me estoy tomando mi café y ya se me está enfriando y no llevo ni la mitad de mi taza. Eso no me gusta, porque está haciendo frío. Entonces, eso no me gusta, ¿no? Mago dice, yo hice caldo de resortera. Caldo de resortera. Arroz y chile verde del molcajete. Oigan, esa carne, no sean malos, hombre. Métanle el chamberete, está bien. Pero es que te toca el elástico. Y ahí están. Esa es resortera. No, oigan, no, no sean así. Pero sí se antoja un caldito también. Hoy se antojaba un caldito de... A mí me gusta más el de res. Pero les voy a confesar algo también, ¿eh? Yo no soy muy adepto a la comida calduda. No es como mi fuerte. O sea, una sopa y sí. O sea, ya sé que es una sopa y toda la onda. Sí. Pero no me gusta la comida calduda. Y lo que hago yo, por ejemplo, cuando voy al menudo. Estoy en el menudo. El pancita, el libro, el callo. A mí me gusta de todo. Ay, no, no, no. Quítenle el callo y quítenle... No, póngale todo ahí surtidito, ¿no? Y luego le ponen el caldito del menudín, ¿no? Pues ya. Yo lo que hago es que me agarro un trocito de carne o de menudo. Y luego me voy tomando el caldito. Una cocinera con carne y luego unas tres, cuatro, cinco de caldito. Y luego hasta que ya... Entonces siempre llega la señorita, siempre. Le pongo... Ah, porque aparte aquí como una cortesía que te dan en el menudo, es que se acaba el caldito y le pongo más caldito. O sea, no le ponen más carne. Le ponen más caldito. No, 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 no. Así está bien. Entonces ya después ya la pura carnita ya. Ya que le di un bajón al caldito, ya me como la carnita. O me hago unos taquitos también ahí con el menudo, ¿no? Esa es mi forma de comerlo, ¿no? Pero sí. Buenas noches, chapis. Ay, el caldo de resorte. Sí, ya no es prieto. Los asientos de las carnitas. Eso, lo que queda, el recaudito ahí. Ah, qué delicia. Y luego les hice de comer a mis papis. Caldo de res, no puede ser. Me encanta más el caldo de res que el de pollo. Los dos se me hacen padre. Se me hacen bien. Pero prefiero el carne, la carne de res, el caldo de res. Porque el chamberete ya que está bien cocidito, cuando está bien cocidito y toda la onda, ¿no? Que no te toquen esas ligas, porque sí está batalla uno. Las papitas así en el caldito. El repollito ahí en el caldito. La sanoria. La sanoria. Como no. Hay gente que, por ejemplo, prepara el caldo y prepara el arroz. O sea, el arroz. Ahí lo dejan. Ya cuando sirven el caldo bien caliente, el arroz ya está frío. Entonces, mucha gente que yo, la verdad, no lo acostumbro mucho así. Sí lo he probado y sí está bien, está bueno. Pero yo prefiero comerlo aparte del arroz. Pero hay gente que le echa el arroz al caldo para que se enfríe un poquito. Y a poder comerlo, ¿no? Porque tengo unos quemadones ahí de lengua. ¿Para qué quieres? Claudia Rod. ¿Cuál milagro, hombre? Aquí estamos siempre. Rod Macías. Alex, buenas noches. De mucho frío acá por mi barrio. Saludos. ¿Dónde anda, Rod Chío? Oigan, estaba viendo imágenes de sombreretes zacatecas que está aquí a unas horas. Está ahí. Es más, ahorita déjenme, déjenme les digo, en cuanto a tiempo, a cuánto está de aquí de Aguascalientes. Entonces, déjenme, déjenme, le veo aquí. A ver, no, esto no es. Se baja el cero, otra vez. A ver, aquí vamos a tirarlo aquí. Y luego acá, el Google Maps, aquí está. Vamos a ver aquí. Sombrerete California. Sombrerete. Aquí está. Miren, sombrerete, de aquí a sombrerete son, ah, no, son casi cuatro horas. Son casi cuatro horas. Tres minutos con 51 minutos. Digo, tres horas con 51 minutos. Sombrerete, pues está aquí a unos 400 kilómetros, digamos. Y está nevando en sombrerete. Está nevando. Qué barbaridad. De las cosas impresionantes que tiene la naturaleza, está nevando en sombrerete. Irene, saludos. O Irene, se me hace que fue la que se acabó el pan ahorita. Le compró un pan a cada uno de sus perros y se acabó el pan. Se acabó en la tienda con el güero. Dice Rose, que está haciendo ahí en su pueblo. ¿Dónde vive Rose? Javi, luego, ¿no, Alex? Pues si se te acaba la carnita del menudo, échale tortilla. Ah, no. Lo que pasa es que la tortilla, ahí les va. Como yo como el menudo. Porque hay gente que come diferente, ¿eh? Hoy me eché una, otra vez. Ya me acordé que comí. Ya me acordé que comí. Se me antojó un bolillo con crema. Pero le digo al güero de la tienda, le digo, güero, tienes un aguacatillo ahí, chiquillo. Un aguacatillo. Y mon, dice, échaselo a la torta, a la torta. Entonces, es este bolillo, pero más grande, el que les mostré ahorita. Este bolillo, que es el bolillo típico de Aguascalientes. Entonces, mire, este es el bolillo. Le llega mucho la luz ahí. Miren, lo voy a tapar. No, pues ya le tapo. ¿Le tapo acá la luz? ¿La de atrás? No, pues no, no, no sale. Pero bueno, este bolillo, mire nada más. Se le quita el migajón aquí todo esto. Está suavecito todavía, mire. Ahí le estoy. Se le quita el migajón. Y luego le ponen crema. Crema. Y luego una rebanada de jamón. Se la retacan. Y luego le ponen un chile jalapeño. Ay, perdón. Un chile jalapeño y que se asume ahí la colita y nada más el rabito y eso lo quitas. Y órale, caray. Entonces, esa es una comida rápida aquí en Aguascalientes. Pero yo al güero le digo, ¡Eh, güero! Hísele un aguacatillo ahí. Le pone el aguacate. Pero enterito así también. Y salecita para que agarre sabor. Salecita ahí. Porque ahorita me voy a hacer unos molletitos ahí para la cena. Se me lo voy a dejar en la cocina. Eh, dice... ¡Sergio! ¡Andas de antojo! Oigan. Yo traigo varias cosas. No, eso. ¿Cuáles les dije que era mi antojo? Fíjate que tengo varios días. Ayer hablaba, checo, de el antojo de los chili dogs de Monterrey, güey. Los que dan las piñatas. Tengo... Aquí no venden. Aquí no venden de esos. Y de las tortas de la Puri. También. De las tortas de la Puri traigo antojo. Eso sí traigo antojo. Ayer lo comentaba. Este... Pero ahorita estamos platicando del frío. Y de las cosas que hacen los fríos. Fui a la tienda. No había pan. ¡Ya! Una vitrinota. Enorme. Sin pan. Así. ¿No? Aquí hay llueve y llueve. Chapis. ¿Por qué rumbo? Ah, ya sé. Allá para el poniente. Pues aquí también, chapis. Antes no se escucha aquí. Digo, no está hecho de lámina. Pero, este... Pero sí se oye el aguacerazo acá. De hecho, fui por el pan temprano. Ya hice cafecito. Ah, qué bueno. Ya si haces verde, pues ya está más cañón. Hay que ir con el doctor o cuidar lo que... Ah, del... Oh, ya, 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 ya. Muy bien, Irene. Es que sí se antoja. Mire, yo ahorita me estoy tomando mi cafecito para acompañarlos ahorita. Pero, ahorita me hago mis molletines. Seno y de postrecín me traje este... Pues la neta, me traje unos roles de canela. De los de bimbo. Porque ya no había pan. Le estoy diciendo que ya no había pan. Me traje unos de esos. Eso ya me los traje sin glasear. Dije, ya glaseados es avaricia. Entonces ya me traje unos rolecitos de canela para chopearlos ahorita en el pan. Pero terminando de cenar. Sale más fruta a la piña. Es que es lo malo del frío. A mí no me gusta el frío. En Monterrey también está lloviendo. En Monterrey también está fresco. Oscar, saludos bolillos buenos. Los de Calvillo. Oye, en Calvillo sí. Miren, hay ciertas panaderías. Ahí por la plaza, a la vueltecita, donde venden los chamucos. Enfrente de los dulces típicos. Ahí, no, cállate la boca. Ahí el pan está re bueno. Está re bueno. Hay como tres panaderías juntas ahí. No me digan cuál porque no sé, pero ahí yo caigo. Dice, así mero a veces como yo. Que me da antojo, dice Javi. Ay, ay, ay. Fíjate nomás. Dice, yo hice frijoles charros. Oiga, los frijoles charros también me encantan. Fíjense que ya estamos planeando, mi querida mago. Oye, estaba platicando con la patrona, con la jefa. Y el 9 de diciembre vamos a ir a San Luis Potosí. Pero, ¿qué crees? Es primo de mi madre. Es un tío que celebra no sé cuántos años de casados. Entonces, creo que son las bodas de plata o bodas de oro. No me acuerdo, como 50 años. Este, y resulta, ay, en Mechoacanejo, dice Ross, que está, pero bueno, el frío. Este, y en todo, oigan, aparte de las rancherías, en los pueblos aquí aledaños, Mechoacanejo es un pueblo que está entre, es de Jalisco, y está por, uy, que se puso Favento Caltiche la semana pasada. Bueno, está por Villa Hidalgo, que es la capital de la moda aquí en Jalisco, cerca de Aguascalientes. Entonces, consigue ropa baratísima y, pero bueno, ya los camiones, ya están ahí, ya. Es más, ya está repleto ahorita Villa Hidalgo, ¿eh? Para ir de compras, es un martirio. Pero bueno. Pues yo creo que, no, ya, 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 ya están ahí. Pero los frijoles charros con sus salchichitas, sus... Algo que yo, miren, en Monterrey, este... A ver, Irene, a ver si me das un norte. En Monterrey hacemos frijoles charros, hacemos, dijo el otro. Hacen frijoles charros, frijolitos, poquito de jalapeño, ya jalapeño, sí, va, órale. Este, levesón, 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 salchicha, ¿no? Salchicha. Y lleva el cuerito de marrano, el cuerito de cerdo. Bueno. Una vez, mi madre iba a hacer frijoles a la charra aquí. Y íbamos a... Oye, ¿tienes cueritos? Y todos creían que eran encurtidos. Yo no, no encurtidos. O sea, el cuerito para... Nadie me supo decir dónde lo conseguían. Las carnicerías no sabían qué onda. No le pones tú cueritos, Irene, a los frijoles a la charra. No les pones cueritos, porque tú no eres de aquí. Entonces, ¿pero dónde lo consigues? Esa es mi pregunta. Ay, ay, ay. Ahí ya, este... Dice... Así mero, bolillos, bueno, los de Calvillo. Dice, oye, ¿de veras, Alex? Hablando de Monterrey. Hoy me entró la curiosidad y empecé a escuchar La Ranchera de Monterrey. En Alexa. Ahí está mi compadre, Roby Ávila. Salúdame a Roby Ávila cuando lo escuches. Ahí está mi compadre, Roby Ávila. La Ranchera es una de las estaciones de Núcleo Radio Monterrey de más tradición que antes en AM se escuchaba y llegaba a muchas partes de la República y Estados Unidos. Bueno, agarró, gracias a mi compadre Roby Ávila, que también es voz de algunas marcas. Jeremías, saludos, un abrazo. En La Ranchera de Monterrey está mi amigo Roby Ávila. Y gracias a él, aprovechó las redes sociales para darle como un segundo aire a la estación. Y mucha gente, por nostalgia, está escuchando La Ranchera a través de Alexa, a través de Internet, a través de las aplicaciones del grupo de Núcleo Radio. Grandes amigos tengo ahí en Núcleo Radio y en La Ranchera. Ahí está mi compadre, Roby Ávila, que trabajé con él. Él estaba en La Sabrosita. Yo estaba en el 102.9, en Digital 102.9. Y en 91X, La Experiencia, que hoy es Premier 91.7. Entonces, pues bueno, ahí está Jerem, un abrazo, saludos, qué gusto saludarte. Dice Claudia Roth, me recibieron con un caldito de pollo bien caliente. Es que este frío te lleva muchas cosas. A mí, la verdad, no me gusta estar empalmado, esa es una. Ahorita traigo una sudadera, traigo otra sudadera acá, porque ahorita saqué a pasear al perro, entonces ya estaba lloviendo y todo. Más mi playera, no me gusta andar así empalmado, no me gusta. No te puedes mover. A ver, saludos, saludos lluviosos. Les digo que en Monterrey está lloviendo. Qué gusto saludarte. Oye, ya estamos planeando ahí la ida a la herradura. Ya hoy hablé con mi madre. Entonces ya amenazó que quiere ir ahí con este Rogelio, el 9. Entonces, pues vamos a ver, a ver si se arma. Irene, con todo y hueso. Híjole. En mi trabajo un ponchecito bien caliente. Ya están haciendo ponche. Fíjense que en Monterrey, es que es lo que les digo, yo extraño cosas de Monterrey. Y aquí no conseguí el cuerito para los frijoles a la charra, todos me estaban dando cueritos para las papas así encurtidos. No, esos cueritos no, en escabeche así, no, de esos no. Pero en Monterrey rara vez hacen ponche la banda. Allá en Monterrey no se usa el ponche. O sea, sí hay gente que hace. Sí hay gente que de repente sigue. Sí, pero no es como muy tradicional, digamos, ¿no? Que tú dices, en todas las casas. No. Es como decir, en Monterrey los domingos son de barbacoa. Y aquí en Aguascalientes no. O sea, aquí cada quien come lo que quiere. Se va al menudo, se va a la birria. O así. Pero bueno, está lloviendo en Monterrey. Aquí también está el aguacerazo acá en Aguascalientes. Todo este rumbo. Sombrerete nevó. No sé, para este lado de San Luis, que ya es frontera de Villarramos, San Luis Potosí. Marichuqui, acá hacen los frijoles con chicharrón del duro. Del que es puro inflado. ¿A poco? Oigan. Aquí también hacen los frijoles puercos. ¿Saben lo que yo hago? Este. Ahí de repente le traigo chicharrón de las ramos a mi mujer. Ya le llevo ahí chicharrón. Y ella guisa unos frijolitos negros. Y le pone trocitos de chicharrón, que son los frijoles puercos. Aquí. Dice, no, yo les pongo salchichas, chorizo y tocino. Es lo que les digo. Entonces, ¿no le pones cueritos? Tú, este. El cuerito es la piel del marrano, del cerdo, del puerco. Pero aquí no venden en Aguascalientes. La vez pasada que mi madre vino de visita hace no sé cuándo, hace mucho. Dijo, vamos a hacer unos frijoles a la charra. Y yo, va, 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 va. Tráeme esto, tráeme cueritos. O sea, ando como burro. Nadie supo que eran los cueritos. Todos los conocían como los cueritos en escabeche, los cueritos encurtidos. ¿No? Pero nada más. Dice Irene, yo soy de Monterrey. Soy de los Escamilla de Monterrey. ¡Ay, no te creo, Irene! Eres de Monterrey, Irene, neta. En Monterrey no hay Escamillas. Hay puro Garza, Cantú, Monsiváis. Pero, este. Hoy los Monsiváis también no son de Monterrey. Pero ya nos apoderamos ahí. Este. Marichuqui dice, acasen los frijoles con chicharrón del duro. Ah, ok. Pero no le ponen, sí le ponen eso a los frijoles a la charra aquí. Pero allá les ponemos cuerito y patita de puerco a los frijoles a la charra. La patita de puerco. Entonces, la pielecita se suaviza muy padre. Es el cuerito, o sea, crudo. Pero antes de encurtirlo, pero... Fui y le pregunté aquí en Cortidos Muñoz, que es mi compadre Joel. Pero no tenía tampoco. Oye, cuerito así crudo no tiene, no, de... No. Fíjate. ¡Chío Medina! Buenas noches, Alex. ¡Saludos! ¡Está temblando de frío, Chío! Oigan, es que sí el cambio estuvo medio drástico, ¿eh? Ahí andamos todos oliendo a closet, oliendo a guardado. Me puse esta sudadera, que tenía mucho que no me la ponía. Esta sí para las mañanas, ¿no? Porque es así de medio tiempo. Pero yo digo, oye, necesito una para chambear. Este... ¡Oh, le ha guardado! Y ahí le tuve que bañar de perfume ahí a la sudadera. Anda uno oliendo cucaracho. Eso no está chido. Dice Javi. Sí, dijiste, ciento dos nueve. Es la caliente de Aguascalientes, ¿verdad? No, 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 no. ¡Ah, esa fue otra! Miren. Cuando... Yo estaba trabajando en el ciento dos punto nueve en Monterrey, en Digital ciento dos nueve. Digital ciento dos nueve. Creo que por aquí tenía las entradas de... Estás escuchando, Alex Martínez. Digital... Bueno. Llego a Aguascalientes y me dice... ¡Oh, esta... ¡Ah, órale! ¿Qué estación es? Es la caliente ciento dos punto nueve. O sea, nada más me cambié de ciudad, pero de frecuencia seguí en la misma, en ciento dos punto nueve. Aquí en Aguascalientes. Entonces, fue casualidad, ¿no? O sea, caí en la misma estación, pero de diferente nombre, ¿no? Pero sí. Irene, no, porque aquí no se consigue. ¿Cómo que no se consigue? O sea, pues, si encurtidos ahí los cueritos. ¿Cómo que no se consigue? Dice, sí. Ah, de Perros Bravos Nuevo León, sí, cierto. Ahí de Perros Bravos, donde era piporro. Qué barbaridad, mija, ¿no? No van a cruzar las trancas, Vivianita, Vivianita. Perros Bravos Nuevo León queda, este, por... Pues no sé dónde queda, ¿no? ¡Jackie! ¡Saludos! Oiga, ah, le iba a decir a Mago. Mago, ¿ahí andas? Está hablando con la jefa que me dice que el nueve. Dice, oye, me voy el viernes en la noche y llego el sábado en la mañana. Dice, nomás llego y nos vamos, dice. O sea, no va a descansar la señora, pero bueno. Este, es temprano la misa, es a las doce. Dice, no nos quedamos tan tarde porque el camino allá está medio... Podría decir que en todos lados ya está... Ya así uno le saca y dice, no, comemos a gusto, todo el rollo. Y nos regresamos. Y me dice Mago, digo, me dice mi jefa. Si quieres, pues vamos al Rosario. Entonces, si nos da chance, Mago, te caemos ahí con tu jefa, ¿eh? Cristi, a Cristi, Cristi no, Cristian Espiricueta. Dice, hola, olía viejito. Sí, la ropa anda volando bien gacho. Ya todo mundo sacando ahí el roperazo ahí. Huele a cucaracho la ropa, viejito. Yo le eché perfume, un perfume que no me gusta. Me regalaron un perfume que no me gustó. Huele a señor, ese perfume. Dice, pues, ¿qué eres, verdad, güey? No, pero huele como a muy señor. Entonces, me lo regalaron en un año y nunca me lo puse. Nunca me lo puse. Como que nomás me lo regalaron así. Tampoco no fue una persona así que tú digas, uy, no, que me lo regalaron. Se agradece, o sea, se agradece, pero no me gustó. Como que no, o sea, no, ni sabía ni qué onda ni nada. Ahí está eso. Entonces, ese lo uso como aromatizante para las cosas que no me gustan. ¿Cómo huele? Le pongo ese perfume. Es bueno el perfume, pero no me gusta. Hay un perfume de mujer que tengo que averiguar el nombre porque ese perfume es como de doñita ya muy mayor que uno de repente, no les voy a decir quién, porque a lo mejor la conocen. Aquí la radio escuchas, ¿no? La radio escucha. Este, pero cuando me escuchaban en la radio, había una señora que llegaba a visitarnos. Ah, hola, la saludaba. No, me chillaban los ojos con ese perfume. Pero así de fuerte, fuerte, de señora muy mayor. No sé cómo se llama, necesito averiguarlo. Claro, nos adueñamos. Ah, los escamillos de allá de Perros Bravo. Este, Clave Arrán dice, yo soy exageradamente friolenta. Tengo que traer hasta dos suéteres, bufanda y chamarra y mis guantes. Y no, espérate. Por eso no me gusta el frío. Yo no soy friolento. La neta, todo el día solamente anduve con la playera y con la sudadera. Pero ahorita me puse esta porque iba a sacar a pasear al perro. Entonces dije, no, si va a ser más frío. Y la neta, no andaba cómodo. No ando cómodo, nada más que se me olvidó quitarmela ahorita y ahorita pues no voy a hacer estrictiz, ¿verdad? Pero no me gusta eso del frío. Hay gente que sí le gusta. No me gusta otra que hoy me metí a bañar y aquí en Aguascalientes también mucha gente usa el calentador solar. Es una ventaja porque no usa gas. Tiene unos, este, ¿cómo se llaman? Unos tubos, unos tubos catódicos. Unos tubos y un tanque de acero inoxidable que absorbe el calor. El agua sale bien caliente cuando hace sol. Pero como ayer hizo, bajó la temperatura. En la mañana llovió, entonces no captó mucho calor. Aún así me salió tibia el agua. O sea, ese boiler, digamos, o ese calentador de agua es solar. Entonces funciona. Aunque esté nublado, muchas veces conserva el calor. Y aparte tiene una preparación especial que es térmico. Entonces, este, puede... Les digo, me bañé en la mañana y salió tibia. Entonces, no me gusta eso del frío. Hay gente con frío. Y bañarte, o sea, yo quería el agua así calientita y papelar pollos, pero no salió. Sí la libré, o sea, sí estaba tibiecita, pero no como yo la quería. Eso no me gusta del frío. Mañana se me hace que no me baño, o no sé. ¡Alex! Era el que traía el hechizo de amor por siempre. ¿Quién? A ver. Fíjate que sí me contó Susy que... que ella te escuchaba en el programa de La Media Naranja. ¿Yo? En el de La Media Naranja. Pues yo ahí no salía. Ahí salía, este, otra locutora. O sea, de repente me invitaban así de que entraba yo de metiche. Pero que tú digas, yo no estaba en ese programa. No, luego aparte lo regañaba bien gacho. Cristian, el Speedy ya llegó allá en Rincón de Romos, dice, ¡Alex! Era el que traía la... ¿Quién? Ah, el perfume. ¡No! No, 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 no. Ese perfume no. O sea, me lo regaló una persona que... que ni... O sea, no... ¿Cómo te diré? Fue como esos intercambios familiares, pero que... no son familia. O sea, ¿no? Es como muy lejano el rollo. Como que la esposa del amigo, del primo, de no sé quién. Así. Entonces, como que no sabía ni qué onda. Y me lo regaló. Digo, o sea, agradece mucho, ¿no? El perfume es bueno también. pero como que pues ahí dale ese hombre de a dólar, ¿no? O sea, así. No sé. Dice, ¿vas a la herradura en diciembre, Alex? Pues ya amenazó mi madre que quiere ir. Si no se atraviesa algo ahí de... Dijo, nada más déjame checo lo del trabajo porque si me cae un pedido ahí ya no valió. Pero hasta ahorita me dijo, le dije, a ver, confírmeme, vamos. Dice que sí, pero vamos así como que de... a la misa y comidita y ratito ahí y nos regresamos porque está medio... Pues, no quiero uno arriesgarle tanto, ¿verdad? La vez pasada ahí en José Natera nos pararon este... en... Iba ahí en el coche y... y nos pararon. Entonces, sí me dio así como pendiente y dije, a la torre... Pero no, de ese lado está tranquilo, de ese lado está tranquilo, del otro lado está, pero, este... Pues para que uno se arriesgue, ¿verdad? Y digo, pero sí vamos... Es la idea, Jackie. Si van, eh... Ahí nos saludamos. Dice Claudia Rod, el perfume que te regal... Sí, ya, ya, agarra la onda. Dice, me imagino quién fue, no, no me lo regaló nadie, o sea, fue un intercambio familiar, pero no era de la familia, o sea, así me explico, así fue. Dice... Te escuchaban buscando pareja en la media naranja, no, 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 porque los regañaba bien gachos, los regañaba bien gachos la locutora, los regañaba bien gachos. Yo veía y dije, ay, cariño, ¿y tú por qué? ¿por qué no le abrí? No, 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 ¿para qué? Pero no, 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 la media naranja, bueno, todavía existe la media naranja el programa, es un programa donde la gente deja su teléfono y sus datos y se apuntan, entonces quieren conocer chavas y las chavas quieren conocer, o señoras y las señoras quieren conocer señores, porque esa estación es la ranchera 106.9, pero no es la ranchera de Monterrey, la ranchera de Monterrey, esa es la buena, o sea, digo, la que empezó, no que esta sea mala, o sea, es muy buena también, la ranchera de primeros lugares de rating y todo, pero, eh, hacían ese programa y la gente hablaba y se apuntaba, eh, quiero conocer a esta señora, que no sé qué, a ver tú, que sí, y los comunicaba y se citaban, y luego los fines de semana, no sé cuánto, cada, si era cada semana o era cada mes, no sé, hacían un evento donde se conocían en persona, se conocían en persona, entonces, este, ahí está, dice Javi, Alex, yo rentaba en una casa con calentador así solar, y con tres días que permaneció nublado, al cuarto día que me iba a bañar, es que sí dura el agua caliente, pero no tanto, y nomás no funciona el agua caliente, pues no, porque no agarra calor, pero sí, o sea, si ahorita yo abro la, sí sale agua caliente, todavía, pero no tan caliente, lo malo de esos calentadores es que cuando es verano, cuando hace calor, esa agua sale hirviendo, hirviendo, entonces, es tanto que hasta del agua fría sale caliente, caliente también, ¿no? Debe haber una conexión ahí mal, pero bueno, este, es el Tinder radiofónico, dice Irene, o sea, sí, 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 pero no, yo no me apuntaba ahí tú, Irene, oye Irene, ¿tú has entrado a Tinder y a esas ondas? ¿O na? ¿O sí? ¿O qué? Fíjate, Claudia Ross dice, yo, dice, ya confiésalo, confiésalo, creo, ahí nació la química con la matemática, en la media naranja, dice, no, la neta no, la neta no, fíjate, sí llegué a ir a alguno de los eventos, para apoyar a mi compañera y toda la onda, sí llegué a ir, pero no en plan de ligue, o sea, yo iba a hacer presencia con la estación de radio, pero no, nunca fui, y ya cuando fui al evento, dije, no, no, no le entro, pero, había gente que se ha conocido ahí, qué chido, ¿no? Dice, ver sabido, que iba a ser tanto frío, hoy me hubiera bañado, ayer, ahora quién sabe hasta cuándo, es que es lo malo, fíjense, a mí el frío no me gusta, hay gente que sí le gusta, que porque el café, bueno, uno come de más, cuando hace frío, uno anda todo empalmado, todo incómodo, es un martirio levantarte por la mañana, porque no quieres despegarte de las cobijas, pero cuando te vas a dormir, es un martirio, porque está todo frío, ahí estás, o sea, agarra un tiempito para agarrar calor, ahora, el bañarse, aunque tengas calentador de gas, o aunque salga el agua caliente, pues el baño está chido, cuando está el agua calientita, pero sales, y donde te estás secando, está agacho, ¿cuál es la ventaja del frío? ¿Cuál? Yo no entiendo a esa gente que dice, a mí me encanta el frío, yo no entiendo, a mí no me gusta el frío, no me gusta, no me gusta, pero no sé ustedes si les gusta, ya me están diciendo aquí sus experiencias, que el caldito, que el ponchecito, que les gusta andar bien abrigados, miren, no voy a decir nombres, pero, en tiempo de frío, yo tenía una tía, yo tengo una tía, que no sé si todavía lo haga, pero, se iba a dormir, y de repente yo me asomaba, o pasaba por ahí, por el cuarto, y yo, estaba con la plancha, pero no había ropa, ¿qué está haciendo tía? Ah, es que estoy calentando la cama, entonces, yo pensé que estaba aplachando, pero dije, no veía la prenda, o sea, no veía la blusa, el pantalón, la falda, qué sé yo, y estaba con la plancha, calentándola, porque era muy friolenta, es todavía, pero no sé si todavía practique, ese ritual, cuando hace frío, con la plancha, le daba la cama, y luego ya se acostaba, para que estuviera calientita, ¿no? Pero, oiga, dice, no, no le entro a esas aplicaciones de citas, no le saque, no le saque, dice, oye Alex, es que les voy a, bueno, este, otro día les voy a contar la experiencia con esas aplicaciones, dice, se me pasó decirte a Susi, le quedan muy rico, muy buenos los frijoles charro, pero no le ponen cueritos, digo, sí, están muy buenos los que yo he probado aquí en Aguascalientes, la neta, pero en lugar de, del cuerito, le ponen tocino, ya los caché, ya los caché, ya, el, el, el buen frijol a la charra, tienen que llevar cuerito, tienen que llevar cuerito, si no, pues, ¿cómo? Dice, con el frío es pura tragadera, y sí es cierto, ¿por qué un order diciembre? Pura tragadera, el pan, no hubo pan ahora, o sea, sí hubo bastante pan, pero se lo llevaron todo, ahorita fui por mi bolillo, alcancé un bolillo bien chiquillo, miren, en Monterrey es el pan francés, este está bien chiquillo, miren, o sea, el bolillo de aquí es, ah, grandote, grandote, pero, este, pues, ya no alcancé, eh, cuéntanos, si tú cuentas, yo cuento, ay, ay, chalupa y buenas, no, 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 Claudia Rod, dice Alex, yo caliento agua, y la pongo en una botella, y así me caliento, mi cama, ah, ah, es que no le, ok, este, en una botella, pero, pero, pues nada más, una botella, nada más te va a calentar un cachito, o la pasas por toda la cama, o cómo, eso no lo entiendo yo, a ver, cómo, cómo haces ese ritual, mi querida Klaus, de que, es que, ahí está la necesidad, a mí me gusta, eh, dormir, eh, no me gusta dormir cobijado, yo aviento las cobijas, así, a gusto, a gusto, eso sí, yo no sé por qué bien raro, a gente le gusta, por ejemplo, eh, andar descalzo en la casa, dicen, que es bueno andar descalzo, dicen, para qué, no sé, que los bebés, o los niños, que tienen que andar descalzos, que para que sientan, y se conecten, y no sé qué tantas cosas, yo nunca me acostumbré a andar descalzo, tenía amigos, tenía vecinos, que de repente andaban, iban a la tienda, iban descalzos, y sí tenían zapatos, y toda la onda, eh, pero estaban acostumbrados, no, yo pisaba la banqueta, ay, ay, porque nunca me acostumbré, a pesar de que éramos, eh, puros hombres en la casa, digo, mi madre, y todos mis hermanos, ninguno nunca andaba en la casa sin playera, por ejemplo, nunca, no nos acostumbramos, entonces yo siempre, haga calor, haga frío, yo, este, me duermo con playerita, y toda la onda, ¿no? Pero nunca, 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 o sea, no nos acostumbramos, hay gente que, eh, de repente sale de su casa, ¿no? va a recibir la pizza, así, sin camisa, ¿qué ha habido, ¿qué ha habido vecino? ¿cómo ha habido? Así sin camisa, a mí se me hace raro, ¿no? Pero hay gente que sí, eh, es muy cómodo, andan así, vámonos, ¿no? Eh, dice, el frío me hace recordar cuando trabajaba de madrugada, en esos, acompáñenme a escuchar esta historia de Javi, eh, dice, bien chismoso, ¿yo qué? Tú entrale, hombre, dice Javi, el frío, nos cuenta su historia, Javi, una historia donde le viene a él a la memoria, este pasaje de su vida, y que lo comparte con nosotros, y nos escribe, Javi, su experiencia, vamos a escucharla, dice Javi, el frío me hace recordar cuando trabajaba de madrugada, en esos tiempos que usaba una playera, una camisa, dos sudaderas, una chamarra, y un pasamontañas, y un pasamontañas, y todavía, el casco de la moto, y aún así, aún así tenía frío, fíjate nada más que triste, oiga, yo alguna vez anduve, anduve en moto, anduve en moto, no anduve en moto, no, anduve en moto, y, recuerdo que yo iba, entraba en el money show a las 7 de la mañana, y a la caliente, y me iba en la moto, en la mañana estábamos a 1 o 2 grados, ahorita, ¿qué temperatura estamos ahorita más o menos, ahorita aquí en Aguascalientes estamos, ahorita ahora verás, ahorita 9 grados estamos ahorita, y realmente no es como muy, no, sí, sí, es mucho frío, o sea, no es como 5 grados, o sea, no es, pero el cambio drástico sí estuvo medio gacho, esa es la bronca, ¿no? Entonces, yo también igual me ponía ahí mi protector, y mis guantes, y mi chamarra, y mi suéter, y mi todo, sentía frío en las primeras 3 cuadras, y ya después, ya no sentía nada, nada sentía de bien gacho, sí sentía, y que no lloviera, porque era más gacho todavía, ay, ay, dice, con el calor, suda uno como puerco, fíjese que ese dicho, no sé si está bien dicho, pero estamos acostumbrados a decir que hoy está sudando como puerco, pero según la ciencia, ¿sabían ustedes que los puercos no sudan? ¿Sabían? Los puercos no sudan, es por eso, que los chiqueros o así, se revuelcan en el agua lodosa, para refrescarse, a que no se la sabían, ¿verdad? pero los puercos no sudan, es como los perritos, que los perritos regulan su temperatura a través de la nariz, y de las patitas, de ahí, ellos por ahí sudan, digamos, pero no sudan los perros tampoco, tampoco pueden escupir los perros, ahora que me acuerdo, dice Claudia Roth, la pongo, la botella de agua, ella calienta agua, la pone en una botella, de refresco desechable, y se derrite toda, ya se riega, no es cierto, la pongo primero, entre las cobijas, y en mis pies, que es donde más frío me da, luego, cerca, porque la pone en mayúsculas, y con ese, cerca, es como Cervando Cano, representaciones cerca, cerca de mi cuerpo, y créeme, que sí me ayuda un buen, es que es horrible también eso del frío, sobre todo cuando, si duermes solo, no hay bronca, pero, ya está la otra persona, ya acostadilla, tú tienes ahí unos pendientes, todo el rollo, vas, te metes, y a veces ya está calientito, pero la otra persona, ay, está bien frío, y te empujan, se hacen las discusiones, ¿no? Y luego ya no hay acción, o sea, o sea, acción de, de, de calentar el, el, ya mejor me callo, este, pero, cuando tú estás acostado, y llega la otra persona, y luego te pone los pies fríos, ay, ay, caliéntame los pies, y, ay, no, se siente regacho, se siente regacho eso, pero bueno, ay, bueno, ese es el ritual que hace con la botella de agua caliente, eh, mi querida Klaus, dice Jacqueline, yo soy de esas, de las que llego a mi casa, y luego, luego aviento los zapatos, es que sí, para muchos es muy cómodo, digo, yo sí he andado descalzo, pero, eh, no, no estoy acostumbrado, no estoy acostumbrado, y, y hay gente que, ves a los, a los chiquillos, entre las piedras corriendo, como si nada, yo no puedo, no puedo, dice, ya no lo tienes, la moto, no, ya no la tengo, ya no la tengo, ¿a poco la, la llegaste a ver Irene, la moto? fíjate, llegué a tener hasta dos motos, una deportiva, y una shopper, y, y quiero ahorrar para la otra, pero pues nomás no me dejan, o sea, no me dejan ahorrar, ¿no? o sea, si una cosa es otra, bueno, Javi dice Alex, un favor, investigame, a qué grado estamos ahorita, en Lagos de Moreno, a ver, hey Google, espérame, ahorita te lo investigo, hey Google, por eso no me gustan los Android, hey Google, hey Google, a qué temperatura está en Lagos de Moreno, Jalisco, vamos a ver si, qué temperatura está en Lagos de Moreno, Jalisco, la temperatura actual en Lagos de Moreno, es de 13 grados, 13, 13 grados, ahí en Lagos de Moreno, 13 grados, está frío también, está frío, Javi y Susi son de allá, entonces dice, si te llegué a ver en la moto, en serio, en la negra o en la roja, porque había dos, pero no sé cuál viste, pero sí, ahí andaba, y si llovía o hacía frío, y si estaba, estaba gacho, pero bueno, el frío, miren, se disfruta, ahorita se disfruta, ahorita un cafecito, un panecito, la tragadera está, ahorita es el cobertor aborregado, sí, ahí está uno shoppeando, viendo ahí una serie, una película, lo que sea, a gusto, pero, pero, pues nomás un ratito, hoy en la mañana salí a comprar mi desayuno, y todos, así, se vino fuerte el frío, verdad, todo mundo, es la plática, está fuerte el frío, verdad, cambió de repente el clima, sí, pues sí, todos nos dimos cuenta, pero es como la platiquita, y decía el taquero, decía, oh, este clima, a mí, sí me gusta, digo no, a mí me gusta así, pero que no llueva, o sea, la lluvia es necesaria, qué bueno que llueva, que sí, padrísimo, pero no me gusta, en Monterrey menos, porque llueve, y puro choque, todos andan patinando ahí en Constitución, en Morones, y digo, oiga, eso no está chido, en la chopper, ah, en la negra, en la negra, y sí, sí, estaba bonita esa moto, estaba bonita, me gustaba mucho, este, pero sí, Irene, sí, y por qué no me saludaste, Irene, Irene es mi vecina, y vive aquí en la misma cuadra, y no la conozco, tengo ya 12 años viviendo aquí en esta casa, bueno, no en esta, en esta, tengo menos, pero la bebía al lado antes, ahí vivía, y nada, qué barbaridad, qué barbaridad, ay, no, no, me llegó a ver en la moto ahí en la chopper, este, sí, efectivamente, pero ya hace falta otra moto, ya que llega el calorcito, agarramos moto, y a ver si conseguimos una buena, una para carreterera, y para, para, para la ruta, para irnos a Mazatlán, o hasta Monterrey, va, en la moto, vámonos, una, una, una buena, una máquina grande, pero bueno, porque esas eran chiquitas, eran chiquitas esas, esas motos, pero por eso no me gusta el frío, yo creo que tiene más ventajas el calorcito que el frío, siento yo, ahora, aquí no nos podemos quejar porque en Aguascalientes la temperatura, por mucho así, es de 28, 29 grados, para, para los hidrocálidos, eso ya es mucho calor, ya están a 35 y se andan muriendo, ¿no? En Monterrey, eh, una temperatura de, 35 grados es la media en tiempo de calor, pero llegan las de 40, 45 grados, un chingo de cerveza y un montón de sombrerudos haciendo fiesta, ahí sí está cañón, ahí sí está cañón, pero bueno, oigan, pues disfruten el fríecito, mañana, este, ¿cómo va a estar el día mañana? Vamos a ver, Estos son algunos resultados de la web. Por eso, pero pues, a ver, eh, clima en Aguascalientes, a ver, vamos a, vamos a ver, vamos a ver, dice que mañana, ah, ya me están poniendo aquí, este, a ver, oh, que la, me ponen que las cookies y que no sé qué tantas cosas, pero bueno, mañana, eh, según, San Google, mañana en Aguascalientes, eh, ah, la torre, ahorita sí está lloviendo, está cañón, eh, fíjese que va a empezar a subir la temperatura, eh, mañana amanece a las 7 con 2, y, eh, 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 y luego, ¿qué? Ahora, jueves, mañana, mañana ya no llueve, hay un 5% de probabilidad de lluvia para mañana, y mucha gente dice, ay, ¿a poco sí? pues sí, mañana ya no llueve, y, eh, y el, el jueves en la mañana a mediodía ya, o sea, hay un 5% de probabilidad de lluvia mañana en Aguascalientes, 5% pues es que no va a llover, y después ya, este, durante todo el día, pues ya no, ya no va a haber lluvias, ah, aquí le ponen comerciales, entonces, no, déjame, voy aquí al otro, oye, Javi, dice, cómprate una Harley, pues sí, pero, pues así valen, güey, sí quiero, eh, sí quiero, pero, pues nomás déjame que, ¿verdad? A ver un tal, aquí está, es que esta es más confiable, mire, eh, en Aguascalientes ahorita estamos a 11 grados, eh, va a, a amanecer a las 7 con 5 minutos, y mañana se espera un día medio nublado, eh, a partir de las 11 de la mañana, se despeja el cielo, y va a estar soleado, soleado hasta las 6 de la tarde, que ya se mete el sol, ¿no? 6, 5, ¿no? Pero la temperatura mañana, se espera una temperatura máxima de 21 grados, y una mínima de 8, entonces, eh, hoy sí, así, pero mañana, viernes, sábado, y domingo, soleadito, papá, aquí en Aguascalientes, entonces disfruten el friecito hoy, ya mañana no va a ser frío, o sea, la mañana sí, poquito, pero 22 grados, va a estar, o sea, a gustísimo, y, eh, próxima semana, lunes, martes, miércoles, esperan cielos medio nublados, o nublados, pero no hay un pronóstico de lluvia, eh, tal cual, ¿no? Así que, pues bueno, ahí está el pronóstico para Monterrey, ¿cómo va a estar en Monterrey mañana? Bueno, ahorita está lloviendo en Monterrey, 10 grados en Monterrey, pero mañana, todavía en la noche va a llover, toda la noche, bueno, no toda la noche, pero hasta como las 2 de la mañana, 2, 3 de la mañana, y mañana va a estar despejado el cielo, pero va a estar fresco, fíjense, va a ser más calor aquí en Aguascalientes, que en Monterrey, mañana se espera, eh, una máxima de 17 grados, alrededor de las 2, 3 de la tarde, así que, pues todavía, eh, todavía, viernes sube un poquito a 20 grados, y ya sábado, domingo, 20, 22 con un, eh, que va a estar como Aguascalientes, mañana, o sea, para el sábado y domingo, el fin de semana de Monterrey, va a ser como el día de mañana en Aguascalientes, el próximo lunes, hay probabilidad de lluvia, así que si usted lava los domingos, eh, pues ese mismo día quite la ropa, va a estar nublado, mejor lave jueves o viernes, porque el lunes, va a llover, entonces no va a dejar la ropa el domingo, ay, mañana vengo por ahí, después todo ahí oliendo humedad, no, el lunes esperan lluvias, entonces, este, pues hay mucha tensión, eh, pues bueno, ahí está el pronóstico del tiempo, ya nos vamos, señoras y señores, gracias, pásenla increíble, que tengan ustedes una excelente noche, disfruten del friecito, cobíjense muy bien, estos cambios de temperatura, de repente es un solo día, y ahí anda uno enfermo, y ahí anda, cuídense, 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 abríguese, cuídense mucho, mañana, chamarrita en la mañana, en la tarde ya la bota, no, porque ya va a ser calorcito, pero, a disfrutar el frío, así que, ya nos vamos, señoras y señores, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, que tengan ustedes una excelente noche, y, eh, mañana nos vemos y escuchamos aquí, en Alex Martínez al aire, el show, vamos a ver los últimos comentarios, eh, pero en la mañana se hace frío, dice Irene, eh, sí, ocho, nueve grados, como ahorita, pero ya, mañana, mañana, este, dice, mi hermano, dice, aquí estamos diez grados y lloviendo, sensación térmica de mucho frío, me encantó, y la sensación térmica, no, es de mucho frío, es que el cambio de radical estuvo gacho, sí, pero, pero bueno, saludos a, a, a Gaelillo, y a mi hermano, este, que están ahí viéndolo, eh, pero sí, mañana todavía va a seguir fresca, son diecisiete de la máxima en Monterrey, aquí vamos a estar a veintidós grados y soleadito, entonces ya mañana puedo pintar muebles y toda la onda, porque hoy no pude, ay, no, pero en la mañana sí va a ser frío, Irene, cobíjate, por favor, bien ahí, abrígate bien ahí en la mañanita nomás, ya a las once, doce de la mañana, bueno, tú te levantas a esa hora, no, no tienes bronca, eh, no tienes bronca, buenas noches, mi Javi, gracias, eh, si de repente a veces la transmisión está un poquito desfasada, eh, y si se aventaron y se chutaron todo el programa, a veces se atrasa más, ¿no? y me, me mandan este, de buenas noches Alex, sí, mañana, no sé qué, me dejan comentarios, sí los leo, pero ya no nos alcanza a comentar, porque a lo mejor yo ya me fui, o sea, como, ¿sí me explico? Gracias, bueno, ya nos vamos, gracias, pásenla bonito, cuídense mucho, y mañana, nueve de la noche, aquí, ah, mañana, bueno, aquí, los espero en Alex Martínez al aire, el show, gracias, adiós, y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.